Bienvenidos a Global Mystery Investigation, la organización que busca encontrar respuestas a las grandes preguntas de la humanidad. La misión de hoy exigirá un alto grado de perseverancia, lógica y coraje, pero confiamos en que estarán a la altura de las circunstancias. Un coleccionista de arte se ha puesto en contacto con nosotros recientemente para hacernos saber que ha adquirido un documento medieval en una subasta. El manuscrito tiene enigmáticos dibujos que no tienen sentido a primera vista. Nuestra sospecha es que el mapa revela el escondite de un legendario tesoro. Buena suerte, la necesitarán.